¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palmex, el pronóstico del tiempo para los próximos días en la región. Vamos a tener un dominio anticiclónico en la zona que se va a prolongar hasta la próxima semana, así que van a continuar los días de mucho calor en la región. No se descartan algunas lluvias de manera dispersa, no tenemos la llegada de ningún sistema frontal, hay un sistema anticiclónico que va a bloquear la llegada de frentes, así que se va a prolongar esa condición cálida en la región. Aquí tenemos el pronóstico para este domingo, hay un sistema frontal, está llegando a la parte centro y suroeste del huevo de México, pero hasta ahí se va a quedar porque es una circulación anticiclónica que se ubica sobre el sur del país, sobre Centroamérica, lo va a bloquear y no va a permitir que siga avanzando. Se puede formar una vaguada inducida en la tarde de este domingo en la zona de la península de Catán Norte de Centroamérica, generando algunas lluvias, pero sería algo ligero, algo disperso, también algunas lluvias al centro del país. Igual los países de Centroamérica, algo de precipitación de manera aislada. El sistema frontal prácticamente se va a desplazar, no va a avanzar más hacia el sur por el dominio anticiclónico y va a mantenerse tiempo caluroso. La circulación anticiclónica va a seguir dominando nuestra zona, lluvias de manera dispersa por entrada de humedad al norte y centro de los países centroamericanos, igual al norte del país. En el península de Yucatán, tiempo estable para este lunes y para el día martes, pues la misma condición, aunque podrían presentarse algunas lluvias por entrada de aire marítimo tropical. El calentamiento diurno va a seguir, el ambiente caluroso en la región del península de Yucatán, los países del norte de Centroamérica, centro de México. La entrada de humedad de los océanos podría generar una lluvia aislada, pero nada significativo, no hay ningún sistema frontal que afecte, continuará el dominio anticiclónico en el transcurso de esta semana entrante. Las temperaturas máximas, ¿cómo estarían presentándose en el transcurso de esta semana en la península de Yucatán en la semana que entra? Pues podrían alcanzar hasta los 38 grados Celsius en la región centro y norte del estado de Campeche. También lo que es el estado de Yucatán en la parte sur y en la parte occidental, la columna de mercurio podría alcanzar hasta los 37 grados Celsius. Así que temperaturas muy calurosas, incluso la ciudad de Mérida alcanzando más o menos como los 35 grados Celsius en los próximos días, se va a sentir bastante el calor. En Guindanador una cuestión más suave, las temperaturas estarían entre los 30 y 33 grados Celsius, porque ahí en la situación de la llegada del océano, del Caribe, refresca un poco esta condición, pero donde sí se va a calentar bastante es en el estado de Campeche y parte del estado de Yucatán. Así que ya lo saben, nuestro invierno caluroso en la península de Yucatán, eso es lo que tenemos, les deseo una excelente tarde. Agradecemos a nuestros patrocinadores, dinero inmediato, tu aliado efectivo. Construir comienza en ConstruPAC. ConstruPAC.